No sé por última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche por última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos fuerte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche por última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después No sé por última vez Bésame, bésame mucho Muy lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche por última vez Como si fuera esta noche por última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo perderte, perderte después Que tengo miedo perderte, perderte después Y tengo miedo perderte, perderte después Y tengo miedo perderte, perderte después